y que nos lleva a lo alto, porque cuando hablamos de Julio Boca hablamos siempre de algo muy groso, de algo muy profesional y que nos llena de orgullo. Y esta vez vamos a hablar y también invitarlo a lo que va a suceder hoy aquí en el Teatro Colón a las 12 del mediodía, que comienza la transmisión. Pero ¿qué va a suceder? Agarra justamente la dirección general del Teatro Colón, Julio Boca, con Gerardo Grieco, este uruguayo que ya trabajó, tiene más de 30 años de experiencia en lo que es administración de teatros. Viene justamente de Uruguay, trabajaron en conjunto y desde el Ministerio de Cultura de aquí de la ciudad lo invitaron a que traigan aquello recorrido, aquella experiencia y puedan nutrir lo que ya está en base, lo que ya fomenta el Teatro Colón y obviamente seguir llevándole lo alto. Así que esta gran noticia va a suceder el día de hoy, pero ya de a poquito pudieron ir en esta transición de lo que sucedió este año y lo que va a suceder el año que viene porque va a ser muy importante. Y creo que para todo Entre Ríos, para todo el Paraná, también es bueno saber qué está sucediendo en algo que nos lleva siempre internacionalmente a lo alto. Y cuando hablamos de Julio Boca, se nos pone el corazón lleno de orgullo. ¿Vos sabés que Julio Boca tal vez sea una de las figuras que más ha logrado la popularización de la danza? Puso el ballet en lugares en donde antes resultaba inaccesible para muchas personas. Lo hizo conocido masivamente. Y tal vez sea la oportunidad también esta de que pase lo mismo con el Teatro Colón, que mirado a la distancia, desde el interior sobre todo, parece inaccesible para alguna gente. Tal vez ese sea uno de sus grandes desafíos. Claro que sí. Y una persona cuando viaja en el mundo, es muy reconocido el Teatro Colón y Julio Boca, ¿no? Entonces está bueno esto que acerque a la gente, acerque a lo popular. Él nació en Murro, empezó desde chiquito a estudiar aquí. A los 18 años ya no representaba y ganó una medalla en Moscú. Desde ahí se acercó a la gente. Porque como bien decías vos, esto de lo popular que regala él es también lo que sembró cuando se retiró. Porque si nos paramos en el 2007, aquí en 9 de julio, se llevó a cabo un espectáculo muy lindo, muy grande, de la mano de Julio Boca, de su despedida, que invitó a más de 300.000 personas. Y esto no es muy común. Realmente lo que invitó en el 2007 fue increíble. Por eso desde el Ministerio de Cultura dijeron, estaría bueno que venga, que en la parte artística, que es lo que él sabe hacer y que ya está llevando a cabo de hace muchos años, venga y lo pueda fomentar. Pero no solamente para aquellas personas que estudian aquí, aquellos profesionales que están interesados en fomentar este camino tan rico, sino aquellas personas que tocan de oído, pero les interesa, por ejemplo, la noche de los museos, venir a recorrer, a conocer, a tener de cerca esto que nos representa tal mundialmente. Seguramente va a haber mucha expectativa y muchas miradas puestas sobre lo que se puede anunciar este mediodía, con la formalización entonces de la designación de Julio Boca al frente del Teatro Colón de Buenos Aires, después de su paso, decíamos, por Montevideo, por el Teatro Sodre, del que también formó parte durante muchos años con un enorme reconocimiento. Así que tal vez podamos volver más tarde, Marisol, y conocer algún otro detalle de sus anuncios. Exactamente. Van a estar desde el Ministerio de Cultura también acompañando este espectáculo muy bueno que va a suceder el día de hoy y también comentando qué va a suceder el año que viene. Es muy importante y nos invita a toda la Argentina a ser parte. Gracias, nos vemos más tarde si se puede. Hasta luego. Ahí estábamos en Vila.